Listo. Buenas tardes. El día de hoy vamos a presentar, bueno, primero anexo aquí el código QR para nosotros los que expusimos de manera virtual. Y pues hoy vamos a hablar acerca del acondicionamiento de datos de la red Mocaltama en la zona conurbada de Tampico, Tamaulipas. Y pues por su presentador que soy yo, Alejandro Cabrero Col, colaborando con diferentes universidades como el CICATA, IPN, la Universidad Politécnica en Yucatán, Daltamira, el GESMAACT y pues la Tecnológica Nacional de México. Ok, primero hablemos de, pues una pequeña introducción, que pues aquí la importancia de los datos, de la limpieza de los datos, pues la verdad es relevante, ¿no? Hoy en día, ¿no? Pues porque realmente el limpiarla y detectarlo e ir pues extrayendo y leyendo datos, pues es importante hoy en día. Debido a que pues básicamente puedes saber cualquier cosa de lo que se presente en el día, pues saber cosas acerca de ambientales, pues saber cosas económicas, pues saber cosas acerca de, pues de cualquier, de cualquier tipo de estudio, pues para poder, como se dice, pues para poder tener resultados exactos y tener un análisis profundo, ¿no? Y estos, pues al aplicarse, pues a, a cosas como el clima, la contaminación y demás temas relacionados, pues ayudan bastante para, justamente para un sector en específico, para que este se pueda, pues poder resolver y pues para que ahora sí se pueda más, eh, enfocar un poco más en este y pues darle más prioridad, ¿no? Entonces, pues en este proyecto, pues las herramientas utilizadas principalmente fueron pandas, que pues es, es una librería de Python que te ayuda a, básicamente a hacer la limpieza de datos y pues a ir separándolos, quitar datos nulos, etcétera, etcétera, ¿no? Y igual, de igual manera, una librería de, de Python sería Matplotlib, que pues básicamente es la que te ayuda a hacer gráficas dentro de, pues de tu código y pues ir utilizando los datos que tengas desde que los extrajiste y pues ya de ahí hacer tus gráficas precisas, ¿no? Y pues igual de Excel, que pues de Excel, de ahí más que nada fueron de donde fueron extraídos los datos, porque, porque por ejemplo de ahí, básicamente fueron almacenados los datos para que ya después se pudieran haber reflejado en el, en el código, porque pues lo que se hizo fue extraerse, ¿no? Y pues las páginas que nos ayudaron bastante las principales sería el Wonder, Wonderground, que es una página de climas, eh, nosotros con la organización tenemos, pues varios dispositivos ubicados, en un momento se lo vamos a enseñar, y pues esta página lo que hace es, eh, sacar datos climáticos de cada estación que tenemos, ¿no? Y el Ibelium es un poco parecido, es, es donde, también es como una página en donde podemos guardar, eh, datos e información de los sensores que tenemos del clima, como ahorita, ¿no? El clima de los contaminantes, como ahorita le vamos a enseñar. Eh, pues como pueden ver, la red Mocaltama, pues es, está casi, casi por toda, por todo el pedazo de, de, de Tampico, e integrando a Altamira, y Madero, y pues Tamamira Mar, ¿no? Entonces pues tenemos diferentes, pues, estaciones y sensores, que pues nos ayudan básicamente a, a ir detectando diferentes cosas, en el caso de los contaminantes, pues sería del PM2.5, el PM10, el NO2, el O3 y el S2, ¿no? Y pues ya las demás, igual, son, serían de las climáticas, que pues detectan cosas relacionadas al clima, como temperatura, eh, velocidad del viento, dirección, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces pues con esto, con este mapa y con estos sensores, pues ya vamos a poder agarrarlos, y ubicar, más o menos, pues, en qué, en qué, en qué lugar están pasando cosas, ¿no? Y pues, en específico para ese trabajo que se va a presentar, pues decidí agarrar el día 23 de febrero, pues como fecha, pues para ver, pues qué, qué pasó ese día, ¿no? Que si ocurrió algo bueno, si ocurrió algo malo, cómo han estado los niveles de contaminantes, ¿no? Entonces, pues, primero, bueno, antes escogí el PM2.5, y pues primero hicimos, pues, una pequeña, bueno, lo que primero se hizo es que en el Iberion, como ya tenemos los datos guardados de los sensores, que están distribuidos en las diferentes partes del mapa, como se ha mostrado, pues entonces lo que se hizo fue extraer los datos, bueno, más dicho, descargar un Excel donde están guardados los datos, específicamente del sensor que necesitamos, y el contaminante que necesitamos, ¿no? En este, pues ya una vez que tengamos guardado el Excel en nuestros archivos, pues ya lo vamos a importar en nuestro código de Python, porque aquí se está usando Python, y pues, por ejemplo, obviamente se usa el import pandas, pues para ya importar el, para usar diferentes, pues, herramientas de análisis de datos, ¿no? Entonces, pues ya de aquí se puede ver cómo importamos los datos, cómo importamos el documento, y pues ya aquí hacemos una pequeña limpieza, porque pues realmente el Excel que manejamos no tiene muchos, muchos datos nulos, muchos datos sucios, que pues se tengan que limpiar, entonces, digamos, esta es una limpieza un poco abreviada, ¿no? Después de esto, vamos a utilizar el Macro Tweet Flip para ir construyendo, pues, la base de la gráfica, ¿no? Pues porque antes de construir la base de la gráfica, pues obviamente tenemos que, pues, ir creando los parámetros, ir viendo, digamos, cómo queremos que se vaya a ir construyendo la gráfica. En este caso, como podemos ver aquí, la gráfica se construyó, bueno, la construcción y los parámetros se hicieron en base a los parámetros del PM2.5, pues porque hay un índice de contaminantes, un índice de calidad de aire, pues que te dice cuáles son los parámetros de ese contaminante. Por ejemplo, hasta dentro qué valores es un valor bueno, un valor razonable, un valor regular, y, pues, diferentes valores que, pues, pueden afectar o no, pues, a las demás personas, ¿no? Entonces, pues, ya con esto hacemos los parámetros en el código y, pues, ya, obviamente, igual asignamos colores para, pues, para ubicar de mejor manera en las gráficas que se van a crear a continuación y, pues, igual hay que definir bien la hora en las que se van a ajustar las gráficas, pues, para de ahí sacarlos específicamente desde el Excel al código y, pues, para que así se marquen, digamos, solo esas horas, ¿no? Entonces, una vez que hayamos hecho eso, pues, ya de ahí vamos a, pues, a crear la gráfica, pues, con el PLT y designar los diferentes valores a cada eje de la gráfica para que, pues, así ya nos pueda arrojar la primera gráfica de, pues, de aquí del intervalo que agarramos, que en este caso sería de 6 horas cada, digamos, cada gráfica y dentro de estas gráficas hay intervalos de 5 minutos, como ahorita se les va a mostrar, ¿no? Entonces, aquí, si te puede dar cuenta, son intervalos de 6 horas, por ejemplo, de las 0 a 0 a las 6, de las 6 a las 12, de las 12 a las 6 a las 18 horas y de las 18 horas a las de entre 5 y de 9. Y aquí podemos ver cómo están los intervalos de 5 minutos, ¿no? Entonces, pues, aquí están diferentes las gráficas y aquí se pueden ver las categorías en las que están los valores de cada, pues, digamos, de cada minuto, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí se puede ver que es razonablemente bueno, aquí regular y, pues, aquí podemos denotar un pico bastante alto, que, pues, hablaremos el más adelante. Y, pues, básicamente esas son las gráficas en cuanto a los contaminantes, ¿no? Que son los valores promedio, pues, siendo esparcidos por periodos de 5 minutos a cuadros de, a bloques de 6 horas, ¿no? Y ahora vamos a, ahora voy a mostrar cómo es el código de Python para extraer los datos de la estación meteorológica. Aquí es un poco más fácil porque, pues, no teníamos que, como tal, extraer un Excel, ¿no? No teníamos que, como tal, descargar un Excel, sino aquí tenemos la facilidad de que podemos elegir en la página de Wonderground ciertos parámetros para que tengamos datos específicamente del día que elegimos. Y al tener los parámetros específicamente del día que elegimos, podemos extraerlos haciendo un web, un pequeño web scrapping, como aquí pueden ver en la primera, en la que, pues, se hizo, básicamente se extrajo el link de la página, que es el que tenía todos los datos. Y, pues, aquí se hizo una pequeña especificación de cómo está, pues, la página, pues, para, de ahí, específicamente de esa sección, agarrar los datos, ¿no? Después de eso, pues, se creó un data frame, porque claramente necesitamos un data frame, pues, para hacer todo este proceso y limpieza de datos, pues, para que ya, digamos, lo contenga en un solo lugar. De hecho, anteriormente, igual en los contaminantes se pudo hacer. Y, pues, aquí se puede ver que, pues, en el data frame, pues, se definieron diferentes cosas, ¿no? Se definió el tiempo, se definió la velocidad, se definió el viento, que son las cosas que necesitamos principalmente, ¿no? Entonces, pues, ya de ahí, pues, se definieron de acuerdo a cómo se estructuró la página. Y, pues, ya al final, pues, salió el data frame, ¿no? Que, básicamente, son esas tres columnas, ¿no? Y, pues, ahora con estas tres columnas, el asunto es que, pues, los datos están, pues, sucios, ¿no? Los datos, pues, no están de manera correcta, no están de una manera, las que se puedan analizar de manera correcta. Por ejemplo, la velocidad está, tiene unos valores que son, pues, unas letras y están en millas por hora. Y, pues, ahorita lo que tenemos que hacer es convertirla a metros por segundo, ¿no? Entonces, pues, ya se hizo eso, se convirtió en metros por segundo. Todo se puso primero, obviamente, valor numérico, pues, para que este se pueda ir procesando en el código. Y, pues, ya de ahí, ¿no? De aquí logramos, pues, identificar esto de, pues, diferentes elementos para ponerle el nuevo nombre, como de la hora, dirección y, pues, demás, ¿no? Y ya de aquí, pues, pasamos, o sea, después de haber tenido todos los datos limpios y, justamente, como los queremos, vamos a pasar a la graficación de los datos limpios, ¿no? Que, básicamente, utilizamos lo mismo de pandas y matplotlib, pues, para hacer la realización de la gráfica, ¿no? Aquí vamos a hacer una pequeña modificación a la hora, pues, para que esté en el formato de horario, para que aparezcan las horas y los minutos. Y ya de aquí, pues, ya estamos a la estructuración, pues, para ir viendo cómo se traza la dirección y la velocidad en la gráfica. Y, pues, ya, igual, de igual manera que antes, añadimos las etiquetas de los ejes, pues, para que ya se pueda ver mejor. Igual, de esta manera, vamos a hacer cuatro bloques de seis horas y cada bloque va a tener un intervalo de cinco minutos, ¿no? Y, pues, aquí podemos ver las diferentes gráficas que tenemos. Y, pues, aquí, por ejemplo, por cada color hay diferentes, pues, digamos, direcciones en las que va el viento, ¿no? Entonces, en algunos datos aquí, por ejemplo, que están eliminados o que están en blanco, probablemente sean los datos nulos. Como han dicho, son los datos que, específicamente, a esa hora o en ese momento no dio ninguna dirección. O sea, que probablemente no hubo ninguna dirección de viento en específico, ¿no? Y, como han dicho, hubo una dirección de viento, pero no hubo ninguna velocidad, así que no se contó. Y, en el caso de los que dicen dirección, solo dicen la palabra dirección, muestran los datos en donde había velocidades, pero no hubo ninguna dirección en específica, ¿no? Entonces, pues, ya tenemos ahora las dos gráficas, bueno, las dos partes de las gráficas, que es, pues, de la estación meteorológica y de los contaminantes. Ahora, pues, ¿qué sacamos de esto? ¿Cuáles son los resultados, no? Entonces, pues, podemos observar que, específicamente, pues, a estas horas, pues, hubieron diferentes velocidades y diferentes direcciones. Por ejemplo, de 9.25 a 10 fue la dirección NNE, que creo que es noroeste, de 2 a 2.5 metros y, pues, así, en diferentes horas. Ahora, ¿por qué denotó específicamente esas horas? Entonces, pues, porque en las gráficas de los contaminantes se puede observar que, justamente, de 9.25 a las 2.55 hubo un pico enorme del PM2.5, ¿no? Que, de hecho, rebasa arriba de los 400, ¿no? Y, pues, la verdad, arriba de los 400 significa que es extremadamente desfavorable, ¿no? O sea, que, básicamente, afecta a la población y que la población de preferencia no debe salir, ¿no? Entonces, pues, ya aquí se puede hacer una denotación de que a estas horas, que a estas horas de 9.25 a las 2.55, pues, hubieron estas diferentes direcciones de viento a ciertas velocidades. Entonces, probablemente, en las zonas en donde sopló el aire, en las zonas en donde sopló el aire en esas direcciones, pues, fueron las zonas probablemente más afectadas en esos momentos. Obviamente, ya después hubo un pequeño degrade, una pequeña bajada en el nivel del contaminante, como podemos ver en las gráficas anteriores. Pero, pues, básicamente, en ese lapso de horas fue donde fue el parámetro más grande, donde fueron los picos más altos, pues, del contaminante PM2.5, ¿no? Y, pues, esto, pues, desafortunadamente es desfavorable y es un pico increíblemente alto, que, pues, casi, casi es como si hubiera ocurrido algún incidente en Madero que haya logrado haber lanzado estos datos, ¿no? Y, pues, en conclusión, pues, la verdad, el análisis de datos y el procesamiento son fundamentales, ¿no? Para datos precisos y confiables, pues, específicamente, pues, para examinar este tipo de situaciones, ¿no? Como de contaminantes relacionados con, pues, el viento, ¿no? Que están, pues, ahora sí en nuestra atmósfera arriba de una ciudad. Y, pues, la verdad, gracias a un procesamiento adecuado, pues, hay la posibilidad y una ventaja de que se puede eliminar el ruido de las inconsistencias para que así pueda ser la información más precisa. Y esto, pues, relacionado al proyecto, pues, es esencial para tomar decisiones, ¿no? Porque, pues, al final de cuentas, nosotros, pues, no estamos conscientes de lo que está pasando. Puede ser que haya días que hayan picos muy altos, hay picos muy bajos y puede ser que nosotros estemos afuera y, pues, probablemente, pues, nos pueda afectar para más adelante, ¿no? Entonces, pues, es importante tener estos datos para que más adelante se puedan ir reportando de una manera formal, de una manera concisa, para que se pueda ir viendo de poco en poco cómo van yendo estos picos de datos día a día, si van bajos, si van altos. Y, pues, y ya a largo o medio plazo, hacer una comparación de cómo ha ido este tipo de contaminantes afectando, pues, a día a día a Tamaulipas y a sus diferentes zonas, ¿no? Y, pues, importante de prevenir esos incidentes, más que prevenir, prevenir algún riesgo de salud para la población cuando salgan en casos de que hayan picos de algún contaminante, ¿no? Entonces, pues, por un parte sería todo y, pues, agradezco de nuevo a las universidades que, pues, estuvieron apoyándome en este proyecto, al CICATA, a la Tecnológica Altamira, al Tecnológico Nacional de México y, pues, igual a las organizaciones del GESMAT y la Red Ciudadana Mocaltama que, pues, me integraron a este proyecto, ¿no? Y, pues, todo esto fue gracias a mi universidad, la Universidad Politécnica Yucatán, que me ayudó bastante a desarrollar este proyecto y, pues, me ayudó a unirme con la Red Ciudadana Mocaltama, pues, para realizar este análisis y, pues, para ver, pues, qué onda, ¿no? Entonces, pues, muchísimas gracias y, pues, buena tarde.